Hoy vamos a visitar en el Estadio de la Ravide los diferentes programas de tecnificación y selección de deporte de nuestra comunidad. Vamos a ver algunas modalidades de las 8 modalidades que tenemos en el centro de tecnificación que albergan a 120 deportistas y también vamos a visitar alguna selección navarra que está entrenando el día de hoy. Estos programas permiten a los deportistas llegar al alto rendimiento y conseguir con ese trabajo técnico llegar a ese máximo nivel deportivo. Para ello es imprescindible aplicar la ciencia al entrenamiento deportivo. En ello se trabajan diariamente técnicos deportivos, también personal del Centro de Estudios de Medicina del Deporte y técnicos del Instituto. Gracias a todos ellos se consigue que los resultados deportivos sean buenos. Este año la partida que se ha dotado para este programa es de 556.000 euros, que es un 6% más que la temporada pasada. Hola, soy Anne y pertenezco a la Federación Amarra de Taekwondo y participo en el programa de tecnificación. Y este pasado fin de semana he conseguido plata en el Campeonato de España por clubs. Bueno, pues tenemos un grupo de selección, un grupo de tecnificación que está compuesto por junior y por absolutos. Y que entrenamos los lunes, martes y jueves. Y bueno, hacemos una combinación de preparación física y entrenamiento técnico táctico. La preparación física siempre está orientada al taekwondo. Y luego el entrenamiento táctico, pues se intenta hacer en la medida posible que tenga más transferencia con el combate. Utilizamos petos electrónicos, cascos electrónicos y bueno, dentro de poco vamos a tener en febrero los campeonatos de España por selecciones. Y ahora este mismo fin de semana han sido los de clubes. Y bueno, dentro de nuestro grupo de tecnificación ha habido dos deportistas con medalla, un chico y una chica. Los dos junior y de un montón contentos con el trabajo que se está haciendo. Y bueno, a seguir adelante y a por todas este año. Soy María Ángeles Urmeneta, la presidenta de la Federación Navarra de Taekwondo. Y estamos en el centro de tecnificación, que es lo mejor que nos podía pasar para que nuestros competidores, ya que Navarra es una territorial pequeñita, tengamos un alto nivel y competir a nivel nacional con los más altos. Entonces nos ayuda muchísimo en lo que es la preparación física, el tener este espacio para poder trabajar. Nuestros técnicos están reciclados constantemente y es lo más positivo. Y donde podemos hacer la gran diferencia entre estar en un gimnasio y los que ya pasan al centro de tecnificación. Y bueno, vamos a hacer laera de la carrera de la carrera de la carrera de la carrera de la carrera. a la zona bastante, y entreno a la zona de la zona y todo esto es como un gran saludo y entreno a la zona de la zona y en la zona de la zona todas las zonas Gaiso, hoy vamos a hablar de la zona y yo estoy en la zona de la zona y estoy en la zona de la zona Y entra en la zona de los gauza y las mangas de los gauza. Y en la zona de los gauza, la zona de los gauza. Y el proceso de la vida. Bueno, yo soy Pablo Napal, secretario técnico de la Federación Ambiente de Navarra Baloncesto. Aquí tenemos el plan de tecnificación de jugadores talentos. Aquí tenemos los jugadores más destacados, que cuando acaban el periodo de selecciones cadetes, tenemos los jugadores junior, que son los más destacados y trabajamos aspectos más individuales, que complementamos el trabajo que pueden tener los clubes. Un trabajo técnico, más individualizado y con grupos muy específicos, un trabajo físico y un trabajo de aspecto psicológico, para intentar completar un poco lo que son los escalones intermedios, que los puedan llevar a categorías, que son categorías FEP, en chicos, categorías de EVA, o incluso de LED plata, que dice, aquí Ibarra en Navarra, y en chicas, categorías de nacional o incluso a un futuro de jugadoras de Liga Femenina 1 o 2. Hola, soy Natalia Roda. Venir aquí a La Ravide para mí supone poder entrenar con más gente, que a veces en mi gimnasio no tenemos suficiente gente de mi peso, de mi edad, o chicas, entonces al venir aquí puedo hacer con más gente y mejorar mi nivel. Y cuando llegue al campeonato de España, ya poder haber hecho gente el peso. Soy José Tomás Pro, entrenador del centro de tecnificación, y bueno, pues nada, llevamos un poquito el grupo de tecnificación martes y jueves, entrenando en conjunto con otros clubes importantes de Navarra, y hacemos de lunes a viernes de 7 a 9, más o menos, unos días de 7 y otros días de 7 y media, y los fines de semana hacemos o bien entrenamientos o bien competiciones a nivel nacional o dependiendo del calendario internacional. Bueno, pues el centro de tecnificación es un lugar de encuentro entre los mejores deportistas de Navarra para poder subir el nivel con la ayuda de todos. Es un lugar de encuentro también para todos los clubes navarros que quieran ir subiendo el nivel también. Es una manera de encontrar rivales diferentes que los que tienen cada uno en su club. Es una manera también de motivar a la gente joven para que entrenen cada vez un poco más y para que puedan llegar a niveles altos de rendimiento. Y bueno, la verdad que cada vez está viniendo más gente a entrenar, estamos muy contentos. Estamos todos los clubes bastante unidos ahora en el centro de tecnificación para intentar que el Judo Navarro llegue a lo más alto y siga habiendo campeones de España y si algún día se puede llevar alguien a una Olimpiada sería muy bonito. Hola, soy Vicente Albizu, seleccionador del 16 de Navarra. Y bueno, estamos aquí preparándonos para el Campeonato de España fase previa que vamos a disputar en Baleares. Y bueno, desde luego con muchísima ilusión, con muchas ganas y vamos a ir a competir a tope para ver si podemos clasificar para la fase final. Gracias. 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 Gracias.